Oscar Díaz Moscoso me dice producción que ya está en línea hacer un enlace telefónico por sus múltiples ocupaciones pero le vamos a quitar algunos minutos del tiempo para el comentario el comentario de esta situación, de esta moción pero en líneas generales Oscar, con el buenos días el análisis macro de lo que está ocurriendo en nuestro país este tema de la gobernabilidad y los poderes públicos Oscar, bienvenido, buenos días Buenos días Néstor, ¿me escuchas bien? Perfectamente Oscar, adelante Bien, bueno, lo que podemos decir respecto a esta moción de censura a la presidenta del Congreso en lo personal yo creo que no va a prosperar para mí tampoco hay duda de que la presidenta del Congreso del Congreso se fue de boca en España por mucho que lo haya negado todo parece indicar que efectivamente habló de más habló de manera inapropiada habló de lo que le salió del corazón pero que simplemente son cosas que son políticamente incorrectas yo comparaba a Néstor el otro día el exabrupto de la congresista María del Carmen Alba en España con el exabrupto de la primera ministra Mirta Vázquez en el sentido de que recordemos que Mirta Vázquez se fue de boca también en una manifestación con pobladores en Ayacucho y prometió algo que no podía prometer que le saliera el corazón que era inapilado para una persona que diría el gobierno en su condición de premier hablar de un cierre de minas cuando eso es absolutamente ilegal cuando no le compete a una primera ministra ni un ministro siquiera hacerlo para eso hay entidades que regulan los permisos de apertura o cierre de una mina o de cualquier tipo de actividad bueno, así como se equivocó Mirta Vázquez ahora se equivocó la presidenta del Congreso porque si bien podemos estar de acuerdo con ella o no que este es un gobierno impresentable que tiene terribles cuadros profesionales que ha nombrado como ministros a gente que no tiene ninguna calificación bueno, esos trapitos sucios, Néstor, se lavan en casa nadie, a menos que vivas una dictadura como Venezuela sale a hablar mal de su país sale a cuestionar la legitimidad de una elección que todo el mundo aplaude que la Unión Europea, la OEA, Estados Unidos, Reino Unido, etc. todos han reconocido no tiene sentido que la presidenta del Congreso o sea, de uno de los poderes del Estado del Perú vaya y cuestione esos resultados y desde allí obviamente solo puede tener nuestros rechazos sin embargo vamos a tener las proporciones yo no puedo responderle a alguien que me da una palmada en el hombro con un balazo y eso es lo que pretende esta moción lo que pasa, Néstor, y aquí termino esta primera reflexión es que estamos viviendo momentos en que de encono de enfrentamiento abierto entre los poderes entonces vamos a seguir en esto de tú me atacas, yo te ataco tú pides mi vacancia, yo pido tu censura y así no podemos seguir la verdad es que tenemos que recuperar la cordura en la política peruana porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra totalmente totalmente de acuerdo, Oscar y lo que hay que hacer es un alto, creo y te comento para para la expresión tuya del comentario del ciudadano de a pie hoy en la mañana me decía el taxista en la que me desplazaba ¿qué tenemos que hacer los peruanos para que el Congreso entienda que ya hay un presidente? con los defectos con los errores con todo pero hay un presidente al que hay que respetar y acá voy a la parte más importante al que hay que apoyar ¿qué es en la visión del analista político con las experiencias de gobiernos anteriores en que la situación también se incrispó pero esta es inédita definitivamente Oscar ¿qué hacer? ¿cómo responderle a ese ciudadano de a pie? ¿qué hacer para que el Congreso de la República sintonice los tiempos de cambio que ha pedido la ciudadanía en las ánforas? ¿qué difícil Néstor? ¿qué difícil porque tenemos un Congreso que no tiene un liderazgo claro ¿no? si creíamos que la presidenta del Congreso María del Carmen Alba era la que podía encauzar bueno ya vimos con su metida de pata que no está capacitada para eso que no tiene ni siquiera total influencia sobre su propio partido Acción Popular no digo con esto que deba salir de la presidencia porque es lo que hay pero indudablemente es muy difícil muy difícil porque tienes por otro lado un partido partidos como Fuerza Popular que le han jurado odio eterno a Castillo que no reconocen hasta hoy a cinco meses de la de la asunción del mando que él es el presidente tienes a un renovación popular con López Aliaga que tampoco reconoce que es el presidente y avanza país con Hernando de Soto que para mí sinceramente fue la sorpresa de que ahora se haya puesto en el plan de querer recorrer el mundo para decirle al mundo que el Perú está siendo tomado por el comunismo internacional o sea ya pues ya el paroxismo pero por otro lado yo creo que en realidad la cartel la tiene por el mango el presidente en el sentido de que el presidente es quien puede poner un poco de orden y como lo puede hacer eligiendo mejor a los ministros eligiendo mejor a los primeros ministros siendo transparente y no ocultando información hablando con la prensa abierta y sinceramente y liberándose de la presión de corruptos de izquierda y de derecha si el presidente hace eso se estará validando pero si no se define no marca una línea en su gobierno su destino es demasiado imprevisible ¿no es cierto? es muy difícil porque recordemos finalmente Néstor que el presidente Castillo es el primer presidente del Perú en los últimos 50 años por no ir más lejos que llega sin partido propio porque Perú Libre no es de él es de Cerrón es el primer presidente que no alcanza la presidencia del Congreso de la República es el primer presidente que ni siquiera tiene las presidencias o sea su agrupación política de las comisiones importantes de seguridad nacional economía presupuesto constitución energía y minas entonces el manejo es muy frágil el gobierno es muy débil y la verdad es que su futuro es realmente incierto correcto y la última y la última Oscar en este escenario de imprecisión por parte del gobierno nacional con dos gabinetes ya en camino en seis meses se habla de un tercer gabinete digamos que tengamos la esperanza y el optimismo que es lo que no se pierde no debería perderse que este tercer gabinete podría ir en esta línea del comentario tuyo de la credibilidad en la gobernabilidad es posible tener esa esperanza en el futuro inmediato Oscar bueno mira Néstor todo es posible yo yo creería que digamos deberíamos darle la oportunidad a la primera ministra a pesar de los errores que ha cometido de que tenga un poquito más de tiempo para realmente armar un derrotero definir un derrotero al gobierno si si es cambiada y con ella también los ministros bueno ojalá pero no es una certeza que el primer ministro que la place sea mejor tampoco podemos tener la certeza de que los nuevos ministros serán mejores eso es lo triste cuando a mí me dicen oiga usted no cree que deben haber cambios yo digo sí pero cambiemos para mejor no me digan que cambiemos para quien sabe qué si alguien me dice tenemos un presidente ahí en la banca esperando para que se vaya a Castillo y este presidente ha sido pues un gran político peruano bueno bestial eso no pasa si alguien me dice mira acá tenemos un primer ministro en la banca que está esperando salir a la cancha y que ha manejado muy bien y que conecta con la gente se sabe comunicar bueno macanudo y si finalmente alguien dice acá tenemos un cuadro de ministros espectacular no es cierto que están esperando también la oportunidad bueno estupendo por el Perú lamentablemente y eso quiero que llamar a la reflexión hay un dicho que dice ten cuidado con lo que deseas no vaya a hacer que se te cumpla y aplica creo Néstor en este caso es decir todos decimos que salgan que salgan ok y quien lo va a reemplazar serán mejores o peores nadie sabe entonces cuidado no cuidado hay que darle también tiempo a la gente para que aprenda a hacer manejar el estado no es fácil y ahora la izquierda lo está aprobando pero bueno estaremos atentos a esos cambios Néstor si se ve en todo caso obviamente tú y yo y todos los que nos están escuchando querrán que sea un cambio para mejor totalmente totalmente gracias gracias Oscar gracias Oscar por estos comentarios en nombre de nuestros televidentes vamos a estar atentos lo cierto es que son situaciones bastante difíciles las de estos tiempos tanto en el legislativo como en el ejecutivo y que esperemos que en ambos poderes hagan lo mejor por el Perú y por los que menos tienen gracias Oscar un abrazo buen día encantado hasta siempre un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo